honga 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 macumba es cierto lo que se rumorea por el mundo de la celo web no sé a qué te refieres no te hagas la tonta me lo dijo eva lo del extraterrestre eso quieta quieta qué diantres haces estás sucia y maloliente apártate de mí y ahora porque lloras tranquilízate eres una indigente un gol más extraña nos parece chicos habla raro de dónde habrá salido creéis que la debería de ayudar como te llamas tom tom un gong un gong un gong yo me tengo que ir si necesitas algo me encontrarás por el parque un gong a un gato pero dónde vas deja de seguirme un gong a un gato mira chica no te entiendo nada vete por dónde has venido estás como una cabra y fuera de aquí mugrienta mendiga al supermercado no puedes entrar estás sucia fuera fuera he dicho perdone pero viene conmigo pues quién lo diría su amiga tiene mal aspecto debería de asearla un poco no puede ir por las tiendas con estas pintas es que venimos de correr y se cayó un charco de barro pero gracias por sus sugerencias iremos a casa a bañarnos dense prisa en comprar me espantan a la clientela vamos creo que deberíamos de irnos gorrienta un gato un gato Nursing un gato 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 ¡socorro policía! ¡se escapan! ¡socorro, socorro! No puedes ir por ahí rompiéndolo todo. Eres una cafre. ¿Ahora qué hago contigo? Onga, Onga, Tam, Tam. ¡Oh, no, la policía! Vamos, escóndete. Onga, Onga. ¿Qué haces? ¿Te has vuelto loca? Escóndete ya. Uf, de menuda nos hemos librado. Vamos a mi casa. Sígueme. Onga, Onga, Tam, Tam. Pero, Vicky, ¿de dónde ha sacado ese perro sarnoso? Onga, Onga, Tam, Tam. No la hagas ni caso. Son las macarrillas del barrio. Pero, ¿con qué clase de frikis te juntas? Parad, chicas. Os lo digo por vuestro bien. ¿Qué? ¿Que nos va a morder? ¡Uh, qué miedo! ¡Onga, Onga, Tam, Tam! No nos metamos en más líos. Y vosotras, iros de aquí si no queréis iros calentitas a casa. Vale, vale. Pero que sepas que deberías de ponerle a tu amiga un bozal. Entremos en casa de una vez. Onga, Onga, Tam, Tam. Quédate ahí quietecita. Y no te muevas. Voy a prepararte el baño, que es lo primero que necesitas con más urgencia. Tu aspecto hace daño a la vista. Y como no sé tu nombre, te llamaré Tam, Tam. ¡Ah! ¡Oh! ¡Onga, Onga, Tam, Tam! ¡Tam, Tam, Tam! ¡Onga, Onga, Onga! ¡Tam, Tom, Tom! La serie ha llegado para reinventarse. Cápsulas. Códigos secretos. ¡Candados! Y muchas más muñecas y complementos nuevos que continúan haciendo en... ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es todo ese jaleo? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Huele a quemado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Te has vuelto loca o qué? ¡Me vas a quemar la casa entera! ¡Oh, menudo desorden! Ahora mismo a bañarte. Onga, Onga, Tam, Tam. Recogeré todo lo que has liado. Me cambiaré y nos iremos a cambiar tu imagen. Onga, Onga, Tam, Tam. Onga, Onga, Un Tam, Tam. Por Dios, qué cruz me ha caído contigo. Por fin lo pude recoger todo. Ahora iremos al dentista, a la peluquería y a comprarte algo de ropa. Espero, niños, que no se olviden de suscribirse y de darnos un gran like. Saluditos para Guadalupe. Onga, Onga, Tam, Tam. Vamos, empieza un día intenso. Y suelta de una vez esa arma de destrucción masiva. Onga, Onga, No. Doctora, gracias por darnos cita enseguida. Aquí le traigo a mi amiga. Creo que necesita una limpieza de boca urgente. Ya lo creo. Parece que no se hubiese limpiado los dientes en la vida. Voy a por un aparato que será mucho más eficaz. Esto ya está casi listo. Onga, 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 Tam, Tam, Tam. No seas quejica. Vas a quedar muy linda. ¡No! ¡Oh, no! Ya le dio su ataque salvaje. ¡Vamos, corre! Antes de que salga la doctora. ¿Pero qué es lo que ha sucedido aquí? Menudo desastre de pelo. ¿Le hago algún corte en especial? Algo largo y bonito. ¡Qué deslumbre! Como el pelo de Bella, que a mí me gusta mucho. Sí, sí, le quedará fenomenal. Voy al lío. El corte ya está. Ahora pasamos a un tratamiento especial porque tiene el pelo fatal. Como si no se hubiese lavado el pelo en la vida. ¡Es espantoso! Hazle todo lo que tú creas necesario. ¡Guau! ¡Estás preciosa! ¿Onga? Gracias, peluquera. Ha hecho excelente trabajo. Ha sido un placer. El cambio ha sido espectacular. ¡Unga, unga, unga! Ahora, derechita a comprarte un precioso vestido. El que llevas es igualito que la alfombra. ¡Tam, tam! ¡Tam, tam, unga, unga! ¡Tam, tam, tam, tam! ¡Nom, nom, nom! ¿Quieres dejar de golpearlo todo? Esa máquina no se golpea. ¡Se echa una moneda! ¡Nom, nom, 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 nom. Te he traído a la tienda más selecta del centro. Aquí encontraremos todo lo necesario para ti. Buenos días, señorita. Necesitamos su asesoramiento para mi amiga. Bueno, más que asesoramiento, necesita un millón de consejos. Por Dios, ¿de dónde has sacado su vejante vestimenta? Bueno, verás, es que mi amiga ha llegado hoy de su pueblo y era lo único que tenía a mano. Por favor, hace daño a la vista ese saco que lleva puesto. Parece la tela de una alfombra. ¡Fan, tam, tam! ¡Unga, unga, un! Bueno, basta ya. Por eso estamos aquí. ¿Nos va a ayudar, sí o no? ¿Unga, unga? Sí, sí, claro, no se enfaden. ¿Qué idioma más raro habla? Sí, es que viene de un país lejano. Pasen por aquí y síganme. Miren, en el estante de abajo tienen el calzado. Y en el del medio, los vestiditos. Y arriba, los bolsos. Tienen un probador al lado. Pueden ir probándose a ver qué es lo que más les gusta. ¡Guau! Estás preciosa, ¿no te gusta? ¡No! ¡Excelente! Con este estás súper elegante. ¡Tom, tom! ¡No! ¿Cómo van, señoritas? ¿Hay algún vestido que les haya gustado? Pues parece ser que no. Un momento, tengo un vestido que me acaba de llegar. Seguro que le va a encantar. ¡Guau, guau, guau, tom, tom! Tranquila. Encontraremos un vestido que te guste. Eso espero. Aquí lo tengo. Es un modelo exclusivo. Vamos a ver si este te parece bien. Porque se nos está complicando la elección del vestido. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bellísima! ¡Sí! ¡Apúntelo en mi cuenta! Creo que deberías de dejar ese feo garrote de una vez. Ahora eres toda una señorita. ¡Unga, unga! ¡No! Mira qué pronto has aprendido a decir que no. ¡No, no! Mira quién viene por ahí. Pero si es Vicky y su chihuaca rabiosa. ¡Vamos! ¡Ey, Vicky! ¿Dónde has dejado a tu mascota? ¿Pero vosotras de qué vais? No es ninguna mascota. Os estáis jugando el pellejo. ¿Qué pasa? ¿Que nos va a morder y nos va a contagiar la rabia? Cuando la saques a pasear, no se te olvide el bozal. Os vais a enterar. ¿Tam, tam? ¡A por ella! La que ríe la última se ríe mejor. Ha sido muy divertido verlas correr desfavoridas. Se les habrá quitado las ganas de meterse con nadie más. Pero ahora vamos a cambiar el garrote por educación y saber estar. Te enseñaré a ser una señorita con buenos modales y empezaremos por los andares. Este libro te ayudará a mantener el equilibrio. ¡No! Esto va a ser más difícil de lo que pensaba. ¡No, así no se come! Se come con cubiertos. ¡Bien! Así, mucho mejor. Creo que ya estás preparada para salir. Ya no te llamarás Tam-Tam. Ahora tu nombre será Fanny. ¡Me gusta! ¡Sí! ¡Salgamos a divertirnos! Un momento. Antes, voy a cepillarme el pelo. ¡Sí que has cambiado, sí! ¡Oh, Magoomba! ¿Fanny? ¡Fanny! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡Fanny! 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 ¡No, no! ¡Fanny! 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 ¡Gracias!